Bueno, resulta que no es un error lo que ha roto las aplicaciones web para iPhone, también conocidas como las aplicaciones web progresivas PWA en la Unión Europea. Tras las quejas de los desarrolladores y los informes de la prensa sobre cómo las PWA ya no funcionaban en la Unión Europea, después de instalar las últimas betas de iOS Apple, ha actualizado su sitio web para explicar por qué. Como era de esperar, el gigante de la tecnología culpa la nueva normatía de la Unión Europea, la Ley de Mercados Digitales, del cambio, diciendo que las complejidades relacionadas con el requisito de la DMA de permitir diferentes motores de navegación es la causa principal. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.